Quiero que vean esta partida como impostor, está muy buena porque Fuerzo, o sea, no quiero tener mucho spoiler, pero quiero que vean como fuerza que los tripulantes voten mal ¿Qué tal chicos? Soy Kamanus, les doy la bienvenida a mi canal de YouTube Si les gusta el contenido de Among, les pido que se suscriban porque acá van a encontrar de todo Y de hecho, bueno, gracias por el apoyo porque estamos así, volando Así como, no sé, en 15 días metimos como 60.000 suscriptores Y esos son ustedes, eh, gracias Y lo otro, mencionar mi canal de Twitch En mi canal de Twitch hago todas las partidas Está bueno porque ahí compartimos, hago muchas cosas que ustedes me dicen Bueno, mano, una partida con todo doble kill, una partida con, y bueno, vamos haciendo dinámica juntos Que después las traigo a YouTube y las analizo, ¿ok? En esta partida, que no quiero traer mucho spoiler, de hecho, nada de spoiler Primero vean la partida y después lo explico Derrutinovich 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 Ok, creo que hay algo acá Ok Está mega chillin' Mega chill, ¿no? No, 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 no Vamos a esperar un poco Ok, ¿dónde? ¿Qué onda? Hola Les tengo una mala noticia Contadme Vaya matadera Hicieron una doble kill en el árbol Porque ahí estaban los dos cuerpos Uno encima del otro Era Eric y Frank Y de hecho que se fueron los dos por el agujero Quiero decirle algo Yo, Ale Reyes Estaba en Vital Y cuando En la última apagada de luz Metieron una doble kill Así que estaban juntos La primera kill La hicieron hace rato La del amarillo ¿Dónde estaba Koshi? Para una pregunta Una consulta importante ¿Dónde estaba Koshi? Yo a Koshi la última vez que lo vi Fue en Alamedica Koshi está muerto, mano Sí, sí, sí Koshi, yo no sé dónde está el cuerpo No, porque quiero ubicar los kills Por eso le pregunto En el árbol Ajá, en el árbol Yo justamente estoy terminando misión en Alamedica Pero a Koshi no lo vi Yo estoy haciendo misión en Alamedica Y justamente pasé por ahí Pero justo apagaron la luz Y yo hice mi misión en Alamedica Y prácticamente me falta una misión La del Wi-Fi Y termino Entonces de la versión específica Yo acabo de cruzarme a alguien por la tresla Afuera de Alamedica Creo que fue en el que me entraron a Alamedica ¿En Alamedica? Hay que votar Es una doble Acá hay que votar sí o sí, chicos, eh Yo a los únicos que he visto juntos mucho tiempo Es a Ale Reyes y a Raegas A los demás prácticamente no los he visto en toda la partida Pará, pará, pará ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? A Kiko ¿Dónde los viste? El único que no ha hablado es de ese Bueno, Ale Reyes ya Porque hay que votar Ale Reyes porque hay que votar Hay que votar porque perdemos No, no, no Porque me va a votar a mí Yo estaba en vital ¿Quién votamos a quien votó fue Ale? Ale, 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 Ale Se la hizo Manu de una forma tan tonta En serio Nada, porque vota por mí, Ale Yo estoy... Porque yo sabía que... Si era Manu ya ganó, ¿no? Si, era yo sí gané Si, era Está bien Está bien, está bien, está bien, está bien Mierda, pero qué fácil fue eso Fue muy fácil ¿Cómo no va a ser fácil? Y Manu dice Voten por Ale y tú Voten por Ale No entendí Es que no No, no, no Es que es muy fácil Exactamente Todo lo que... Claro Todo lo que hice fue hacer tiempo Hacer tiempo Hacer tiempo Hacer tiempo Y cuando quedaban pocos segundos Hay que votar Si o sí Voten a la Reyes Porque si no perdemos Y ya está Es que ese era el truco Mirá Hacer tiempo Hacer tiempo Hacer tiempo Hacer tiempo Hacer tiempo Y cuando quedaban pocos segundos Bueno, Ale Reyes Hacer Reyes Porque si no perdemos Si, si, si Vine, vine Desgraciado Me mataste, men De primerito, cabrón Porque no habías hablado De eso Por un momento Te fue doble kill Si, estaba en el arbolito Del DJ Igual mi idea con Mini Claro, mi idea con Mini Era Matamos dos en el árbol Y nos fuimos para agua Yo cerré todas las puertas Pensando que no iba a llegar Nadie a descubrir los cuerpos Quería que carguemos el cooldown Y nos quedemos ahí Por oxígeno Esperando que alguien llegue Y lo matábamos también Así Bueno, chicos La verdad que la magia De la partida En realidad fue esa Fue estar ahí Conectados Y empezar a hacer tiempo Y pregunto Koji estaba muerto, ¿no? Koji es Ko Cabo era Koji Digo ¿Y Koji dónde estaba? Alguien me cuenta No, porque quiero ubicar el cadáver Es como hacer tiempo Hacer tiempo Hacer tiempo Hacer tiempo Hacer tiempo Y cuando quedan pocos segundos Hay que votar sí o sí Porque si no sacamos un killer Nos matan Y perdimos Básicamente Porque estaban los killers vivos Entonces ahí Cuando quedan pocos segundos Meto la presión Bueno, rápido Hay que votar sí o sí Votemos a Ale Reyes Por la desesperación Que estaban forzados a votar Si no votaban Perdíamos en la siguiente ronda Terminan votando a Ale Reyes Y no tiene nada que ver Casi que ni hablamos de Ale Reyes En toda la conversación Pero no importa Uno cuando arrastra Los últimos segundos Y no hay una pista clara De quién puede ser Hay que apretar el acelerador ¿Entienden? En ese momento Si hay una pista Una Por ahí no O sí apretarlo Contra el culpable Que todo el mundo piensa Pero cuando no hay pista Ni nada Cuando realmente no tienes idea Es esperar los últimos 7 segundos Y aumentar el tono de voz Y la velocidad con la que hablás Al estilo Chicos hay que votar sí o sí Porque si no perdemos rápido No hay tiempo Hay que votar a Ale Reyes Todos rápido Porque si no perdemos Pum Lo votamos El chabón no entendió nada El tipo no entendió nada Dijo ¿Por qué a mí? ¿Qué dice? Mi amigo Porque claramente soy el killer Y te quiero sacar de la partida Y de esta forma Terminamos ganando Con un kill más Que me dice bien electricidad Esto fue todo Espero que les haya gustado Les mando un saludo Chao chicos Chau Chau